Hola, en este vídeo explicaremos la estructura de la molécula del ARN transferente. Se trata de una molécula lineal monocatenaria, pero que en determinadas regiones presenta complementariedad entre sus bases, por lo que adopta estructura de doble hélice, consiguiendo en el espacio una forma parecida a una hélice. El ARN transferente cumple la función de coger el aminoácido concreto que corresponde a cada posición de la secuencia de proteínas y colocarlo en su orden correspondiente. No, no estamos hablando de ninguna persona ni de ninguna máquina, es solo una molécula química, un polinucleótido, que es capaz de realizar esta función. ¿Cómo lo hace? La supuesta magia reside en su estructura, ya que su secuencia le hace adoptar una conformación adecuada para unirse a las moléculas concretas. No es una molécula muy larga, tiene menos de 100 nucleótidos, ni única, ya que existen distintas moléculas de ARN transferente que tienen secuencias concretas que le hacen exclusivos para cada aminoácido. Para explicar sus regiones, utilizaremos este diagrama con aspectos de trebol. No todas las regiones presentan complementariedad, por lo que quedan algunas zonas monocatenarias formando bucles. Como todos los polinucleótidos, existe un extremo 5' y un extremo 3'. El extremo 5' tiene un triplete que siempre contiene guanina y el ácido fosfórico libre. El llamado brazo D se unirá a la enzima que permitirá la unión del ARN transferente con el aminoácido. El llamado brazo A contiene un bucle que es muy importante porque tiene un triplete llamado anticodón que es el complementario con el triplete correspondiente del ARN mensajero. Estos tripletes del ARN mensajero son los codones que según el código genético se corresponden con los distintos aminoácidos, de tal manera que a cada codón del ARN mensajero se unirá la molécula de ARN transferente que contenga su anticodón complementario y que a su vez portará el aminoácido correspondiente a la secuencia del codón. El brazo T es la zona por la que el ARN transferente se une al ribosoma. Por último, el extremo 3' contiene el triplete citosina-citosina-adenina y es el lugar por el que el aminoácido correspondiente se une a la molécula de ARN transferente. Gracias por ver el video.